Viva Sevilla Viva los trianeros, los de Triana Viva los sevillanos y cepillanas Viva Triana, viva los trianeros, los de Triana Viva los sevillanos y cepillanas Lo traigo andando, lo traigo andando Lo traigo andando, la macarena y todo Lo traigo andando, la macarena y todo Lo traigo andando Lo traigo andando, cara como la tuya No la he encontrado, la macarena y todo Lo traigo andando Lo traigo andando, cara como la tuya No la he encontrado, la macarena y todo Lo traigo andando Qué bien pareces, qué bien pareces Qué bien pareces, ay, río de Sevilla Qué bien pareces, ay, río de Sevilla Qué bien pareces Qué bien pareces Lleno de filas blancas y ramas verdes Qué bien pareces, ay, río de Sevilla Qué bien pareces Qué bien pareces Qué bien pareces Lleno de filas blancas y ramas verdes Qué bien pareces, ay, río de Sevilla Viva Sevilla Qué bien pareces, ay, río de Sevilla